El cambio climático Hemos sabido que el cambio climático es la causa número uno para que las personas migren. En cuanto sigan sucediendo estos temas naturales como terremotos, huracanes y demás, las personas van a seguir migrando y muy probablemente nos van a llegar aquí a la ciudad o a vivir o de paso. Ya hace algunos meses atrás tuvimos un suceso que llamamos un poquito extraordinario en el aspecto de que nunca habíamos visto tantos migrantes de un país, en este caso de Haití, y que nos llegaran tantas personas en un mismo momento. Llegamos a tener seis mil, siete mil personas en la ciudad un mismo día. Esto porque ellos vienen a Tijuana buscando pedir asilo político en Estados Unidos, y se saturan los espacios de Estados Unidos para solicitantes de asilo, y se quedan en Tijuana varados. Dios te bendiga, mi hermano. mundo, entonces se puso asustado. Entonces, ok, llama a mi hermano, no puedo encontrarle, llama a mis amigos, nada. Entonces, empezó a llorar porque pensaba que ya ellos muertos, entonces murieron. Entonces, a los tres, cuatro días, entonces, que ellos me llamaron y me dijo, ya, yo estoy vivo, gracias a Dios. Y después del temblor de tierra, viene otra crisis que se llama Kolela, y en este Olacrana murieron bastantes amigos también, y familia también murieron. Entonces, en mi vida, yo sufro mucho. Después del terremoto, la verdad, las cosas antes, si estabas mal, cuando pasa el terremoto, más peor. O sea, hay personas que no tienen su casa, no tienen nada para vivir. No tienen sobrevivir. Y después cuando yo tengo 20 años, mi mamá me ayudó, me dice que quiero me mandar a Brasil porque única opción es. We think of migrants and refugees as these people that are coming to take over our country. We don't see that these are the people that got to the point that it was so hard for them to survive, that it was easier to face death than to stay. Because that's what they are facing when they decide to get on a boat, or they decide to cross a border, or they decide to cross the desert. They're facing their own death, they're facing the death of their loved ones, their children, and that is a better decision than staying behind. Look at the size of this storm on satellite at this hour. Tonight, a direct hit in Haiti slamming ashore at 145 miles per hour. ¡yi! ¡yi,yi! ¡yi,yi,yi! ¡yi! ¡yi,yi! Mi sueño no era para aquí, ciertamente mi sueño era para llegar a Estados Unidos. Pero cuando el tipo me dijiste que hay un camino que puede llevar a Estados Unidos, yo pensaba que si saliera hoy, tal vez a los tres o cuatro días pueda llegar. Yo dejé Brasil, cruzar el mismo país que yo pasaba, Perú, Ecuador, Colombia, todos esos países de América Latina para que llegara, para que cruzara por Estados Unidos. Y mucho, mucho trabajo empezó a pasar. Porque la cosa que siempre viste a la televisión, entonces llegue un momento y yo estoy viendo con mis propios ojos. Ahí me empezó a asustar porque nunca sabía si mi vida iba a seguir así, si tengo que pasar tanto trabajo así en mi vida. Ahora, con esto de las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, ellos se da cuenta un grupo aproximado de diez haitianos que en Estados Unidos se abrió la posibilidad de poder solicitar asilo político. Entonces cuando ellos avisan, sí, sí, sí me están dando el asilo político, estos amigos que avisan, se viene otra hora un grupo de cien. Y después uno de mil, al grado que nos llegan en seis meses diecisiete mil personas haitianas aquí en la ciudad de Tijuana. Se satura el sistema, la plataforma que hay de albergues, por obvias razones, porque no estás preparado. Y entran las iglesias a ayudar con esta situación. Abren las puertas, entonces se agarran las iglesias principalmente cristianas para hacer albergues y poder, digamos que sostener este tema de necesitar espacios para personas migrantes que no sabías que iban a llegar. Ayudamos en este momento a la comunidad haitiana, africana y algunos centroamericanos en este momento que ocupan nuestro templo. y estamos iniciando la construcción de un refugio en forma para todos los hermanos que vienen de otros países. Que ellos comparten con nosotros los mexicanos aquí en este templo es lo que los trajo desde esos diez países a este lugar. Cuando ellos ven que cambia la nueva administración de Estados Unidos, ya no ven tan atractivo ir a Estados Unidos. Y de esas siete mil personas que estaban esperando cruzar, solamente la mitad decidió continuar con esa vía. En el camino no sabía que Estados Unidos iba a cerrar. Yo pensé que yo iba a llegar antes. Obama se fue para entrar. Pero yo llegué aquí en... Yo llegué aquí casi en enero, en enero. Ustedes que están allá en México van a quedar en México porque si entras te vas a deportar. Entonces imaginamos y pensamos de tanto trabajo pasa en el camino, de tanto dinero han gastado. Entonces si llegamos allá le vas a regresar, le vas a deportar. Entonces ahí se basifica que perdemos todos. Entonces dijimos que queríamos quedar aquí en México. Yo siempre he reconocido, como te lo platicaba, que es una comunidad que de 17 mil que pasaron y de 3 mil que tenemos de residentes desde hace un año, hasta ahorita no ha habido uno que haga un acto criminal. Pero no me ha habido un feliz momento. Me ha hablado de mi mamá y ella estaba levantando menos, porque era un malo que ella estaba levantando menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!